Sin resumen, sin saber un toque Dime la verdad, si fui yo el que bailé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón y te va Sin resumen, sin saber un toque Dime la verdad, si fui yo el que bailé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón y te va Y a tu noche siempre, en el día de hoy Yo tengo enamorado con mi sentimiento Yo me pagaría cuatro minutos meses Si te vas a cambiar, no me pensan bien En mi voz, sin resumen, ya no aguanto el toque Si no sabes, no me basta con todo Si sabes esta noche, ahora que me está En mi corazón, si se conoces bastante Se me dite pasión Mi corazón Quiero que te vaya Quiero que te vaya Quiero que te vaya, quiera Dime la verdad, si te va a querer Quiero que te vaya, quiera 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 A veces puede dar, a veces vale Me cura, aprovecha Ya que se la da, del corazón Fuerzas, ilusiones ¿Nos puede es que te va a Beiabop en teko? Quiero que te vaya, quiera Quiero que te vaya, quiera Definitiva Like la verdad, hoy no le Pacifica La verdad, entre el corazón Quiero que te vaya, quiera Si no acaba Quiero que te vaya, quiera Quiero que te vaya, quiera en el 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 Si no se me siente, no te pones el cielo Y que no diga, no diga, no diga, no diga Que es tu una vida Y que se me alcanza, cuando se gana tu confianza Te engañó y aún no pierde la esperanza No, que se me alcanza, cuando se gana tu confianza Te engañó y aún no pierde la esperanza Te engañó y aún no pierde la esperanza